El investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, William de la Cruz de los Santos, y otros tres especialistas, un mexicano y dos norteamericanos, fueron elegidos por Google y la NASA para usar 20% de la capacidad de la computadora cuántica más poderosa del mundo. Ambas empresas internacionales convocaron a la Comunidad Científica Mundial para que con ayuda de la computadora de origen canadiense D-Wave, diseñaran algoritmos cuánticos que solucionen problemas de gran complejidad en el menor tiempo posible. La propuesta trata de responder preguntas elementales, resolver problemas difíciles, diseñando algoritmos cuánticos. En particular, estamos interesados en problemas de teoría de redes, como por ejemplo, redes de transporte, redes de comunicaciones. Esos son problemas difíciles de resolver y buscamos diseñar algoritmos eficientes utilizando esta nueva tecnología. Ese es el principal objetivo de nuestra propuesta, que fue seleccionada por la NASA. Para desarrollar temas como la optimización del control del tráfico aéreo, navegación y robótica, el profesor del Centro Universitario UAE en Valle de Chalco iniciará con pruebas remotas, para después realizar una estancia en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la NASA, donde se ubica la computadora cuántica. William de la Cruz de los Santos será pionero en el uso de la tecnología más avanzada, pues la computadora cuántica tiene 1.024 qubits de procesamiento, por lo cual es capaz de realizar operaciones como ninguna otra. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Paulina Fuentes.